El aeropuerto de Perú No sé a quién se le ocurrió buscar vuelo en la madrugada A los madrugadores El aeropuerto de Perú El aeropuerto de Perú El aeropuerto de Perú Esta vez no estoy viajando sola Estoy acompañada de mis amigos Que ya los irán conociendo Durante los videos De nuestro viaje a Perú Desde ya le puedo decirme Que el clima se va calentando Y se va dentro Nos vamos a ir en esa minivan Que nos han dicho que son 3 horas Hasta llegar al hotel ¿Podemos aguantar? Ani, ¿podemos aguantar? Si nos estamos dirigiendo al hotel Nos dicen que son 3 horas Desde el aeropuerto de Perú Hasta Máncora Una hora ¿Una hora? Ay, mira Nos han dicho 2 horas ¿Qué señor? También me está malagrando mi video Qué mala, qué mala Bueno Miren, también Miren, señor Si no llegamos a una hora No pagamos El señor A la señora me pagaron Dice A los unat Ok El señor dice Le recomiendas No sabíamos No, señor 939 939 86 Se proyecta películas Si ustedes lo piden Ponemos canchitas Acá vamos a ver películas Ah, prensa el chito Tengo en la sala de masajes Este tengo en el gimnasio Sala de masajes Sala de cine Esta es la habitación Donde me voy a quedar En el hotel Suite del Mar En Máncora Y vamos compartiendo Esta habitación Con dos amigas más Acá hay una cama Acá hay otra cama Y la verdad Que son súper Súper cómodas Nos ha gustado mucho Y acá hay un lugar Donde podamos Colocar nuestras cosas Bueno, está un poquito Desordenado Porque pues las chicas Nos estamos cambiando Y este es el baño La verdad Que está muy bonito Te da tu jabón Tu loción Bueno Estas son nuestras Lociones De cuidado personal Y eso es lo que te da El hotel También tiene una Ducha Tiene agua caliente Y agua fría La verdad Que agua caliente No lo usamos Porque en realidad Hace mucho calor Y sobre todo Que tiene una terraza Súper bonita Y aquí vamos a estar Y aquí vamos a estar Nosotras Mis amigas Vamos a tomar Vamos a conversar Vamos a chinear Y la verdad Y la verdad Está súper bonito Amigos Este hotel Está muy lindo Es ideal Para que puedan Venir en grupo Con tu pareja O solo El precio Por noche Puede variar Según el mes Que deseas ir Nosotros hicimos La reserva Por booking Que incluye El desayuno Y además Que lo más chévere Es que este hotel Tiene varios espacios Comunes Como les comentaba Anteriormente Mi favorito Fue estar En la piscina Cosa que así Me estaba refrescando Cada rato Y ven Que es muy bonito Porque además Tiene ese efecto Que da continuidad Con el mar Y pueden aprovechar Sin tomar Muchas fotos La chana Es súper Elegitiva Directamente De salir Al mar Por este lado Es como Un poco Más desolado Y la playa También es súper Tranquilo Porque No sé Si se logra ver Pero por allá Es donde Hay más Más gente Pero este lado Es donde Está un poco Más vacío Está súper Tranquilo Me gusta mucho En la playa De Máncora El agua Es tibia No es tan fría Como en Lima Es un poco Tibia Y miren Como puede ver Pero hay como Unos Unitos Y así Como caracolitos Se hacen Como puntitos Cuando el agua Se va Me encanta Es una de mis playas Favoritas Sinceramente Otro de los grandes Atractivos De Máncora Es Su puesta El sol Como ven La marea Ya ha subido Un poco Bueno Mucho diría yo Porque Durante la mañana Y la tarde Como que podemos Caminar por acá Por toda la playa Pero Como se puede ver Ya Ya ha subido Un poco El nivel Del mar Ya no se puede Bajar O bueno Si quieres Puedes bajar Pero Si sabes nada No hay ningún problema Y a donde nos estamos Dirigiendo Las Positas Desde Máncora Positas En mototaxi Y nos están cobrando 10 soles No se dejen de engañar Porque nos querían Cobrar 15 soles No es 15 Es 10 soles 10 soles Y somos 4 Y somos 4 Me han dicho Que estas playas De Positas Son como piscina Y que no hay mucha ola Entonces Preciso justo Para mi amiga Que recién Te aprendieron a nadar Entonces Para meterlo al fondo De una vez Para ahogarme En un metro Ajá Ya está En la playa De las Positas Y está Muy bonita Se ve súper tranquila Venir aquí Es súper práctico Desde Máncora Porque lo que hicimos Es tomar una mototaxi En realidad Irún sabía ir caminando Pero Como ha sido mucho calor Entonces Decidimos tomar Una mototaxi Y nos cobró 10 soles Hasta aquí Y que habrá demorado Como 10 minutos Lo chévere de aquí Es que el agua Es tibia Siempre teníamos un concepto De que las playas De Perú Sobre todo Las de Lima Porque yo soy de ahí El agua Siempre es helada Pero como que se recompensa Por el calor Pero aquí El agua es tibia Y la verdad es que Se siente rico Nos dijeron que teníamos Que haber llegado Temprano A pocitas Como plan de 9 de la mañana 10 Así Porque Justo en esa parte Rocosa Es donde se forma Un poco Más o menos Como unas pocitas Por eso el nombre De pocitas Pero nosotros Hemos llegado Un poco tarde Y nos queda disfrutar La playa está muy bonita Que son mis amigas Nos vamos a dar unas revolcadas Así que si ustedes vienen Un poco tarde No hay problema Lo importante es Que puedan disfrutar De esta playa Así como nosotras Ahorita van a dar Mis revolcadas También ¡Suscríbete! 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 Muy bonito, ahí las chicas cuentan. Sí, la verdad que es muy bonito. Recomendado. Acá en Máncora, también hay en órganos. Pero bueno, hemos probado acá en Máncora y la verdad que es muy bonito, muy divertido. Y el salvavidas, el guía. Mi amiga que va enamorada. Se va enamorada. Luego le dan su número Whatsapp. ¡Suscríbete! ¡Iván! Muchas gracias señor. Señor, de verdad que ha sido muy amable con nosotros No va a dar pena despedirnos Lo hemos conocido un ratito, pero ya lo hemos agarrado cariño Y yo más Vamos, chicos Gracias Chao 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 Aviso importante Si vienen a Mancora traigan mucho repelente Porque hay muchos mosquitos Miren, me ha picado en el ojo Mis amigas hasta que las comen Ay, se vio su Te voy a poner un sticker ahí Porque se ha despertado Porque el mosquito ya no ya Ni su ex Y a mi mire como me he dejado El ojo, que horrible Y me dice Ay, que ridículo Amor Se parece tanto a ti Que no puede faltar En mi cuerpo En mi cuerpo